Dicen, hola a todos, soy Nadie Gessie y sean bienvenidos a Cinderella Phenomenon, volvemos, después de aquel incidente con Karma y su voz masculina, llena de mostachos, así, solo falta que le apareciera así el mostacho como queremos en Mario y Luigi y Superstar Saga, así, un mostacho así de macho, así, motociclista, así, bello, peludo y, y este, y masculino, eso hubiera sido chistosísimo, si, este es su voz de macho, su voz de macho por un macho peludo, bueno, en fin, vamos a seguir con Ruta de Karma, y vamos a seguir a ver qué pasa, ya llegamos, ya volvimos, no, pues fuera la escena, ok, vamos a seguir, cuando llegamos a la taberna, ya es de noche, y Karma pausa y me dice dar vuelta para mirarme, qué, tienes una linda sonrisa, Princesa Lucet, estoy feliz de que pudiera hacerte reír, ah, bueno, por supuesto que me reí, y suena más ridículo, vale la pena escucharse de ridículo solo por ver tu sonrisa, tú y Rumpel realmente son lo mismo, ese comentario no le gustó, y él sonrió abiertamente mientras iba a su habitación, estoy feliz de haberte hecho reír, no puedo sacar esas palabras de mi cabeza, incluso cuando se supone que debería estar descansando esta noche, creo que debería ver a Karma practicar con Yuri en Hogarlán, dejo la habitación y voy hacia la recepción, Delora y Parfait me dejan ir al bosque sola, desde que ellos saben que me encontraré con Karma, Parfait está en el cuarto de recepción esta noche, leyendo un libro, siempre me han dicho que leer un libro en la obscuridad es malo para los ojos, ah, Princesa, no te vi, he notado que ella cierra el libro, pero puedo leer la cubierta, ella está leyendo Cinderella, es mi maldición, la gran guerra fue causada por los cuentos de hadas, ¿verdad? sí, es cierto, y aún así estás leyendo uno, las maldiciones están basadas en los cuentos de hadas después de todo, ¿por qué estás leyendo Cenicienta? mi maldición no es como el cuento de hadas, es al revés, cierto, pero los morales permanecen siendo lo mismos, en orden de volverte Cinderella, debes ser buena como ella, Cinderella tenía, se le dio todo por su hada madrina, y todo eso se me ha quitado, princesa, ¿de verdad todo se te ha arrebatado? comparado con lo que solía tener, y ahora lo que tengo, es nada, tú tienes amistades y gente que disfruta de tu compañía, nadie en la taberna disfruta de mi compañía, ¿estás seguro de eso princesa? creo que ellos tienen dificultad en confiar, como todos, a ver, no, 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 espera, 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 ¿estás segura de esa princesa? creo que solamente tienes dificultad en confiar, como todos, ¿como todos? ¿por qué? ¿por qué me, ¿por qué te agrado? ¿por qué te has vuelto como alguien de la familia? no lo he visto aquí todo este tiempo, eso no importa, todos aquí en marcha son una familia, familia, ¿estás diciendo que todos en marcha aquí son como familia? princesa, tú eres uno de mis invitados, y tú eres más que alguien regular aquí, tú vives con nosotros, como yo dije, eres de la familia, hablo más de la gente de aquí, hablo más con la gente de aquí, de lo que he hablado con mi propia familia, en el palacio siempre estaba sola, y la única persona con la que hablaba era Frist, jejeje, ¿vas a ir a ver la práctica de karma? yo ascendí en respuesta, ten cuidado princesa, me dirijo hacia la puerta, y recuerdo lo que había ocurrido más temprano el día de hoy, Parfait, ¿qué es la poción que tú le haces a karma? ¿quieres decir la poción que le hago para cambiar su voz? él me rogó ayudarlo la primera vez que diseño su disfraz, karma parece una hermosa mujer, pero él no cree que la ilusión está completa, sin una voz convincente, ¿tú sabes qué delicado es él? en algunas ocasiones, ¿hay algo más en tu mente princesa? karma esconde su maldición, pero tú debes saber cuáles son las condiciones para romperlas, ¿no es así? Parfait no responde, o también es un secreto, princesa Lucette, ¿no todos les gusta hablar de su maldición? creo que sería mejor que se lo preguntaras a karma directamente, solamente no entiendo, ¿por qué él no me dice todo cuando yo trato de ayudarlo? solamente justo como tú piensas que las buenas acciones son difíciles, hay algo sobre karma, en la maldición de karma, de karma que 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 él no ha podido conciliar, yo pongo mi mano sobre el collar que tengo en mi cuello, aún no he hecho ninguna buena acción, ¿realmente puedo hacerlo? me voy, camino por la puerta y me dirijo al bosque, decido no pensar más sobre de ello, no al menos hasta más tarde, desearía que fuera más simple, que karma no tuviera tantos secretos, madre, fue al pueblo al día de hoy, oh, te dije que no vayas al pueblo, ¿acaso tu padre te llevó? no, él me dijo que sería divertido, ¿y lo fue? no, todos se veían molestos conmigo, y no sé por qué, ¿te lo he dicho antes? ¿no te lo he dicho antes? ¿no te lo he dicho antes querida? ¿los pueblerinos están celosos de ti? ¿celosos? ellos están, ellos están, ¿cómo se dice? bitter, ellos son ácidos, sobre, muchas cosas en la vida, debido a que ellos, buscan usarte para su estatus, no puedes confiar en ellos, Lucet, no puedes confiar en nadie más que en mí, confiar en otros, solamente te llevará a que te rompan el corazón, Lucet, tú solamente necesitas confiar en mí, debido a que yo nunca te lastimaré, malita, 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 vieja, malita, vieja, la tira a rostura en la cabeza, no, creo que no es suficiente, la rostura en la cabeza, merece un Nokia, he estado en marcha, por algunos meses ahora, y aún no puedo, puedo, lograr ninguna buena acción, bueno, ya no tanto, que el Nokia es demasiado, es que estoy viendo el chat, yo digo que el Nokia es lo suficientemente bueno para matar brujas, tal vez así murió, ¿a quién no le quedaría gorda? es una pinche vieja como esa, al día de hoy voy al pueblo con Waltz, para comprar los ingredientes para Parfait, los dos hemos estado bastante callados, lo cual es sin característico de Waltz, princesa, ¿qué? ¿acaso Karma te explicó por qué no venía contigo el día de hoy? ¿princesa? ¿acaso Waltz no le gusta mi compañía? entonces por qué, por qué me está pidiendo, a ver, entonces por qué me está preguntando por Karma, él dijo que estaba cansado, oh, Waltz dio vuelta a su cabeza, y sus cejas mostraron confusión, ¿el pueblo se siente diferente el día de hoy? ¿lo está? siento como si la gente estuviera mirándonos, ¿cómo puedes saberlo? con práctica, tengo, tengo muchos, cuando tengo muchos ojos en mí, tengo muchos ojos en mí, cuando hago mi show de marionetas después de todo, incluso antes, incluso antes, ya estaba acostumbrado, en ser observado, supongo, antes de que fueras maldecido, ¿por qué? bueno, era un adulto más, consciente, supongo, un adulto, ¿tienes la maldición de nunca jamás? ¿lo recuerdas? sí, tengo la maldición de nunca jamás, y te dije, te lo dije el día de la taberna, y tú estás, estás, atrapada en el cuerpo de un niño, debería ser un hombre, cierto, es un poco conveniente, pero, cuando te acostumbras, Waltz, Waltz, es mucho más directo, de lo que, con su maldición, de lo que es karma, los dos vamos a la tienda, donde encontramos, algunas copas, que Parfait, o algunas tazas, que Parfait, nos pidió que compráramos, después de pagar, Waltz, automáticamente, tomó las bolsas, su ayuda es, agradable para variar, tengo que acostumbrarme a, yo ya me había acostumbrado, a llevarme las bolsas, yo misma, así que, has hecho progresos, en tu buena acción, parece, puedes ver mi collar, no, pero, tú tienes, pero tú has cambiado, aún así, no veo, que yo ya cambié, de lo absoluto, karma, no me ha enseñado, nada, sobre hacer, buenas acciones, en algunas ocasiones, en orden, de hacer el bien, necesitas, darte cuenta, que algunas cosas, debes darte cuenta, de algunas cosas, por ti misma, tal vez, karma, no es tan malvado, en ayudarte, con eso, tan malo, en ayudarte, en eso, él es egoísta, un, guata, que, que es esa palabra, a ver, necesito, traductor, flamboyant, ah, sorry, flamboyant, que es esa palabra, nunca la había visto, en toda mi vida, extravagante, ¿serio es extravagantí? no, karma es extravagante, sí, o sea, es su, su característica, le queda muy bien, pero no sabía, que esa palabra, era extravagante, él es egoísta, extravagante, y actúa, como si el mundo, girara a su alrededor, pero, aún así, eres su compañera, lo soy, y estoy bien, con la compañía de karma, la mayoría de la gente, juzgaría, me juzgaría, me juzgaría, pero karma, no ha hecho, no ha hecho eso, y mencionó, disfrutar mi compañía, y, me he vuelto más tolerante, con él también, oh, princesa, los ojos de, Waltz, van hacia arriba, y veo, que apunta, hacia, la multitud, que está reunida, alrededor del centro del pueblo, una mujer, está parada, en medio de, la multitud, diciéndole a todos, su fortuna, deberíamos, ir a ver, qué es lo que nuestras fortunas, nos esperan, vamos, la multitud, alrededor de la mujer, sigue creciendo, más y más grande, hasta que, casi está, toda la mitad, de la plaza, llena, me encuentro, a mí misma, siendo empujada, entre la multitud, mientras trato, de seguir a Waltz, la multitud, es bastante densa, y, en poco tiempo, lo he perdido, Waltz, lo llamo, pero no lo veo, entre la docena de personas, enfrente de mí, voy a esperarlo aquí, hasta que, la multitud, se disperse, él será capaz, de encontrarme, hago, hago, mi camino, por la multitud, hacia, hacia, las esquinas, de la avenida, pero Waltz, no aparece, y, diez minutos, pasan, y considero, volver hacia la multitud, cuando escucho, una voz, detrás de mí, ¿está buscando, por alguien, madame? Siento, que alguien, sostiene mi mano, me alejo, y camino, hacia atrás, cuando me doy, la vuelta, encuentro a un hombre, parado detrás de mí, en el callejón, no quise asustarte, ¿qué es lo que quieres? Quiero ayudarte, a volver al palacio, princesa Lucette, ¿eh? ¿Cómo sabes, quién soy yo? Lago, princesa, puedo devolverla, al palacio, ¿quién eres tú? Alguien, que está trabajando, con el rey, pero el rey, no me recuerda, la única persona, que recordaría, son las brujas, las hadas, y aquellos, con la maldición, ¿quién es exactamente, este hombre? Estás mintiendo, princesa, ¿por qué, siquiera, debería mentirte? Ahora vamos, estoy seguro, que todos en palacio, estarán felices, de verte, el hombre, sostiene mi mano, con rudeza, y comienza, a jalarme, a través, de la avenida, del callejón, la primera cosa, que trato, de hacer, es gritar, pero el hombre, con su mano libre, cubre mi boca, la multitud, se vuelve, más alejada, de nosotros, y nadie, puede vernos, en la oscuridad, princesa, te juro, te juro, que estoy, devolviéndote, al palacio, a no, tú que, crees, que soy, una taruga, vamos, a pelear, de regreso, tengo, que pelear, tal vez, así, pueda, llamar, la atención, de la gente, hacia mí, trato, de, alejarme, trato, encogerme, trato, de encogerme, para, liberarme, del brazo, del hombre, pero no funciona, él, se carcajea, ligeramente, de mí, y, hasta que, yo lo golpeo, en el estómago, por algunos momentos, estoy libres, y trato de huir, pero tan pronto, él sostiene mi mano, pronto, sostiene mi mano, de nuevo, con la misma fuerza, poniendo, sosteniendo, mi boca, y, evitando que yo, que yo grite, eres una firecilla, ¿verdad? siento, como si me fuera, desmayar, en un último, intento de liberarme, muerdo la mano, del hombre, a ver, sostengo, sostengo la mano, del hombre, con la mía, y, logro, apartarlo, lo suficiente, para poderlo morder, el hombre, grita de dolor, y su, agarre, se debilita, puedo escuchar, maldecir, cuando me alejo, de él, unos momentos, después, me doy cuenta, de que me he ido, en la dirección, equivocada, tan pronto, llego, a una calle, a un callejón, sin salida, en el callejón, puedo escuchar, al hombre, corriendo, detrás de mí, ¿qué es lo que veo, frente a mí? Mira, Karma, mira, parado en el techo, sobre nosotros, con su disfraz, sosteniendo una espada, y teniendo una sonrisa, en su rostro, Madame, probablemente, se podría herir, a sí misma, si juega con una espada, debería bajarla, ¿a qué es esto, señor? ¿no se siente amenazado, por mí? Debería, Karma salta, desde el edificio, y levanta su espada, enfrente de él, con los ojos, llenos de ira, su, carácter jovial, se ha desvanecido, cualquiera, que ataca, a una dama, debe pagar, por el crimen, Karma, se precipita, hacia adelante, moviéndose, más rápido, de lo que yo pueda ver, incluso, con su vestido largo, el brillo, de la espada, causa, que el hombre, caiga hacia atrás, perdiendo, su agarre de mí, camina hacia atrás, cami, cami, cami no, me alejo, del hombre, que me sostenía, y miro a Karma, apuntando, con su espada, al cuello del hombre, ahora, tengo la espada, y tú no la tienes, ¿quieres probar, su suerte, señor? Esto no vale la pena, el hombre se aleja, dejándome sola, con Karma, en el callejón, ¿qué es esto? ¿te ves mucho más, este, te veías mucho más, este, cualquier, no quiero errar, en el, en el, ok, ¿qué es esto? ¿te veías más engrigido, hace algunos momentos? Respiro con más lentitud, mientras me libero, a ver, el lente, a ver, respiro lentamente, mientras, me libero, de los lazos, sobre mí, princesa, ¿cuál se aproxima, de donde el hombre, de donde el hombre, había escapado? ¿así que conociste, a tu cobarde amigo, en tu camino hacia acá? me tropezé con un hombre, que se veía, que estaba, escapando de la muerte, oh cielos, eso es, un extraño cumplido, Karma, y la voz, de Karma, y de Wild, se, 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 se tornan más, este, leves, mientras mi visión, se, nublaba, de repente, siento mis pies ligeros, toda la adrenalina, toda la adrenalina, de más temprano, se disipa en el aire, me siento, cansada, princesa, antes de que yo, me colapsara, sentí los, a unos brazos, sosteniéndome, descansa, princesa Lucette, mis ojos, caen en la oscuridad, cuando me desperté, Anis, estaba sentada, estaba trayendo, una charola de comida, al lado de mi cama, ella parece, no notar, que me levanto lentamente, de la cama, Anis, oh princesa, estás despierta, estoy muy preocupada, por ti, Lady Delora, y Lady Parfait, dijo que, estabas en shock, pero aún así, cuánto tiempo, he estado dormida, apenas unas horas, princesa, no te preocupes, sobre tus deberes, Lady Delora, dijo que, cuando te sintieras mejor, podrías usar al señor escoba, creo que, creo que, pensar sobre usar al señor escoba, hace que me deja queca, donde están Karma y Wants, Wants, fue a buscar al hombre, que te trató de capturar, ¿y Karma? Creo que, él estará en su habitación, princesa, él tiene que patrullar en la noche, así que está descansando un poco, si él va a patrullar en la noche, eso significa, que, debió estar descansando a la mañana también, porque él sabía que necesitaría ayuda, ¿necesitas algo, princesa? No, voy a ir a visitar a Karma, ¿eh? ¿qué? Ah, ¿para agradecerle? Como sea, él lo sabía, si Karma no hubiera estado allí, probablemente, no hubiera terminado bien las cosas, sí, eso es muy dulce, princesa, oh, Lady Delora, quiere hablar contigo, sobre lo que ocurrió, cuando te sientas bien para ello, de acuerdo, espero hasta que Annie se vaya, antes de que yo la siga, solo cuando me salí de la habitación, me di cuenta, de que no sabía, dónde estaba la habitación de Karma, así que, asumí, así que, Annie se vio a asumir, que ya sabía, ya que éramos compañeros, después de todo, está bien, no necesito a Annie, para, a la asistencia de Annie, para esto, creo que puedo encontrar, la habitación de Karma, por mi cuenta, eso me tomó algo de tiempo, pero eventualmente, encuentro la habitación, con su nombre, a ver, me tomó algo de tiempo, pero eventualmente, encuentro su habitación, con su nombre, en la puerta, cuidadosamente, con una, con algunas, con unas, con unas flores, y cartas, esto le queda, yo simplemente, abro la puerta, sin tocar, esperaba, encontrada, Karma, recostada en la cama, pero en cambio, él estaba parado, enfrente del, de la, del espejo, cambiando su ropa, ok, eres hombre, hombre, princesa, oh no, yo nunca creí, que había visto, a un hombre, sin camisa antes, oh, es cierto, él se da la vuelta, hacia mí, dándose cuenta, de que, él se da la vuelta, hacia mí, dándose cuenta, que, estaba parado allí, solamente, con sus pantalones, y eso, me golpeó duro, en el estómago, mi rostro, se siente, increíblemente, e, incómodamente, caliente, ¿por qué, estás parada allí? ¿por qué, estás parado allí? ponte, ponte la ropa, entonces, me doy cuenta, del gran, tatuaje, en su pecho, era una rosa, con varias espinas, lo miro, por unos momentos, antes de que, Karma, ponga su mano, para cubrirlo, es rudo, venir, a la habitación, de una dama, si será anunciada, ¿sabías? Karma, se pone su vestido usual, y, Karma, desliza su, su ido usual, cuidadosamente, sobre su cabeza, y se aproxima, tomo algunos pasos, hacia atrás, sin darme cuenta, Karma, levanta su ceja, y entonces, sonríe, de, de, hacia mí, de forma maliciosa, con su mirada, familiar, pero, pero, me, te inquieta, más que antes, mi princesa, eres, estás tan roja, como un tomate, ¿estás bien? ¿Acaso, este hombre, siempre tiene que apuntar, lo obvio? Estoy bien, no tienes que gritarlo, caridad, ahora, ¿por qué veniste aquí, para verme, a la hermosa Karma? ¿Acaso, todo siempre tiene que girar, alrededor tuyo? Bueno, tú entraste a mi habitación, ¿Apenas podía levantar la mirada? Bueno, yo cruzo mis brazos, y lo miro a él con dureza, él sonríe, y, yo trato con todas mis fuerzas, de hablar, he venido aquí, a agradecerte, ¿Mis oídos me engañan? ¿Qué fue lo que dijiste, princesa? ¿Princesa? Gracias por salvarme, vi, vi que peleaste de regreso, eso fue un admirable intento, ¿tú me viste? Sí, estaba viniendo, yo venía, detrás del callejón, pero, no logré escapar, eso no importa, princesa, tú hiciste tu esfuerzo, pero, eres bienvenida, princesa, eso fue, mi placer, debería irme, espera, ¿qué? Me doy la vuelta para irme, pero, Karma sostiene mi mano, y me jala de regreso, pero, princesa, ¿no me debes algo? ¿Eh? Así que Karma estaba esperando algo, de regreso después de todo, debía haberlo sabido, creo que me debes una disculpa, viniste a mi habitación, sin anunciarte después de todo, ¿de qué está hablando? Desde que tú, entraste a mi habitación, demando que me ayudes, con mi maquillaje, y entonces, olvidaré tu transgresión, ¿tu maquillaje? Sí, cariño, pensé que, estabas descansado, debido a que, ibas a ir de patrulla, esta noche, descansando, tonterías, tengo mucho que hacer, mi maquillaje, es la manera más fácil, es la manera más fácil, este, descansar, Descansar, tonterías, tengo mucho que hacer, mi maquillaje fácilmente, se arruinó, y así que lavé mi rostro, en orden, en orden de, reaplicármelo, no puedo creer, que estoy, no puedo creer, que voy a, estar de acuerdo, con esto, de acuerdo, ah, que día, tan espléndido, ha sido día de hoy, ven princesa, vamos al, 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 al espejo, karma, me lleva, hacia el, hacia el, el espejo, donde podemos, puedo ver ambos rostros reflejados, él es, tiene una sorprendente variedad de maquillaje, y de vestidos, detrás de, al lado de él, ¿por qué me, por qué me interesaría tanto, por qué siquiera, me interesaría tanto, a ver, no me importa, no me intereso tanto, por mi apariencia, ¿por qué estoy ayudando, dando a karma, con su maquillaje? Ahora, a ver, ¿qué, qué parte del rostro, crees que sea la más importante, de, resaltar princesa? ¿Qué? ¿Qué es lo que más, te atrae del rostro, de una persona? ¿Cuándo ellos se ríen, cuando ellos, cuando, cuando ellos se ríen, cuando son, cuando se carcajean, cuando sonríen, ¿por qué me está pidiendo mi opinión, de algo tan trivial? Si alguien está sonriendo, la, el primer, lo primero que veo, en su rostro es, y vemos, ya, porque no tengo ni una más remota idea, soy buena niña, sus labios, sus labios, es lo que vemos primero, sus labios, a pesar, a pesar, de que, a pesar de todo, siempre me encuentro, mirando hacia los labios de karma, mmm, ¿por qué siento, en, ¿por qué siento que he caminado, hacia una trampa? ¿los labios? Mi, oh cielos, princesa, no creí escuchar decirte eso, que mirabas hacia mis labios, cuando yo sonreía, yo no dije eso, jaja, Miranda está rojita, pero lo hiciste, y princesa, creo que estás sonrojada, incluso, incluso pensé, que el karma, nunca había dicho, que él se refería a sus gestos, estaba pensando en sus labios, de todas formas, el pensamiento, hace que mi corazón, se acelere, pensar de que, no tenía la ligera, y pensar que no tenía, ni la más lejera idea, de por qué, de todas formas, estoy de acuerdo, los ojos son importantes, pero la sonrisa, no es tan brillante, sin los labios, ¿sin los labios? trata de imaginar, unas sonrisas, y los labios, perdona princesa, he hablado de más, trata, de dispersar, esa imagen de tu mente, de todas formas, te dejaré, elegir entre otras, el orden de las cosas, de acuerdo, solo, no hagas que me parezca, un payaso princesa, sé, que tanto, te gusta molestarme, pero, necesito, que, estar, este, listo, rápido, el día de hoy, si necesitas irte rápido, no deberías, maquillarte tú mismo, y perderme la oportunidad, de que tú me ayudes, tonterías, si no puedo, puedo, puedo hacer que tú me ayudes, con mi cabello, en otra ocasión, y de esa manera, este, a ver, y si puedo, puedo, a ver, tengo que, ayudarte, con mi cabello, en alguna otra ocasión, de esa manera, ¿te haré más hermosa? ¿eh? Si siempre pone esfuerzo, si pon, si siempre, si siempre pone esfuerzo, en mi cabello, como madre, siempre había enfatizado, en la importancia, de verse como una princesa, nunca había recibido, un halago, sobre mi cabello antes, karma, me da maquillaje, y los suministros, y comienza, a poner color, en su rostro, y entonces, estamos tan cerca, que no puedo evitar, más que inspeccionar, cada uno de sus, de cada uno, de sus rasgos, y creo que, nunca había hecho, algo así, con mi madre, sabes princesa, creo que, no merezco, tus, agradecimientos, pausé, y levanté, mi ceja, hacia él, ¿qué? tú has estado, ayudándome, por un tiempo, y no te he ayudado, con tu maldición, en lo absoluto, lo del día de hoy, fue una coincidencia, coincidencia, he escuchado, he escuchado, cuando te fuiste, con Wals, y los he seguido, a ustedes dos, y, ocurre, que encontré, y, ocurre, que solamente, encontré, lo que estaba, ocurriendo, en el callejón, lograste verme, cuando otras personas, no lo hacían, tienes bueno, tengo buenos ojos, probablemente, probablemente, pero, probablemente, pero, no pareciera, que tuvieras prisa, lo sé, una vez más, me siento ofendido, ¿por qué, nos estabas siguiendo, en primer lugar, tú dijiste, que estabas cansado, para ir al pueblo, el día de hoy, ¿estaba preocupado? es extraño, no acompañarte, el día de hoy, preocupado, ¿por qué deberías, estar preocupado? Karma, se ve, pensativo, unos momentos, se mira, a sí mismo, en el espejo, con solemnidad, y, encoge sus hombros, intuición, tal vez, Watts, mencionó, sobre, sentirse, observado, era algo, era algo, que Watts, y Karma, estaban, revisando, y, yo no, los ojos, de Karma, como, Karma, cerró sus ojos, momentáneamente, y tomó la oportunidad, de poner, eh, las sombras, en sus ojos, él parece, no importarle, princesa, yo no te he hablado, sobre lo que ocurrió, el día de hoy, con Delora, o Parfait, a ver, princesa, no has hablado, sobre lo que ocurrió, hoy, con Delora, y Parfait, ¿verdad? No, no todavía, tú viniste, a darme las gracias, primero, ¿sí? Oh, Karma, cayó en silencio, y continuó, trabajando, poniendo, rubor, en sus mejillas, princesa, ¿sabes algo, sobre el hombre, que trató, de secuestrarte, el día de hoy? No, él solamente, dijo, que hablaba, para, que, trabajaba, para el rey, antes de decirme, que me llevaría, de nuevo, al palacio, me pregunto, ¿cómo es que, él te reconoció? Eso es lo que yo me pregunto, también, qué curioso, y alarmante, esto, solo podría significar, un problema, de que, en este tiempo, a ver, eso es curioso, y alarmante, los únicos, que deberían saber, sobre de esto, son las brujas, brujas, ¿qué es lo que quieren conmigo? Ellos solamente, bueno, yo solamente, quise decir, las brujas, y, son las únicas, que pueden ver, a través de nuestra maldición, entonces, ese hombre, hablaría, con una bruja, es posible, pero, ¿por qué? ¿por qué las brujas, querían, me querrían de nuevo, en el palacio? ¿o es que, ese hombre, estaba tratando, de llevarme a otro lado? Supongo, que, la manera, más sencilla, de saberlo, es, que, ese hombre, me hubiera llevado, de vuelta al palacio, por alguna razón, posiblemente, la bruja, hubiera dado, una orden, de, una, a ver, es posible, que la bruja, le haya dado, a un común, una descripción, de ti, pero, ¿por qué? Karma, se detiene, de hablar, y me mira, con algo de simpatía, perdona, se me está, yendo la cabeza, por las ideas, ¿acaso, las brujas, son tan peligrosas, ¿qué es lo que quiere, de mí, en primer lugar? Vamos, te aseguro, princesa, lo averiguaremos, haciendo, con mi cabeza, adentamente, tengo, muchas preguntas, para Adelora, y para Faith, pero es imposible, que ellas, puedan saberlo todo, necesito, pensar, por mi cuenta, también, tengo, que decidir, tengo, que decidir, a ver, a ver, tengo, que pensar las cosas, por mí misma, también, en el caso, de que ellas, decidan, mantener, más secretos, para mí, mira, hacia acá, Maya, y muevo mi cabeza, la próxima, ocasión, tendré, más cuidado, no dejaré, que me agarren, con la guardia baja, antes, de que me dé cuenta, la mano, de karma, está en mi mejilla, mirando, hacia, mirando a mí, con su dignidad, sus ojos, eran fríos, y, duros, como el acero, princesa, no habrá, otra ocasión, que, que es lo que, yo dije, la próxima, vez, me aseguraré, de que no, esté sola, ha estado sola, ha estado sola, el día de hoy, y probablemente, pude haber sido secuestrada, sé eso, pero, no puedo mostrar debilidad, necesito, tener, más cuidado, no soy una, damisela, en desgracia, lo sabías, teniendo a alguien, a tu espalda, es mucho, más confortable, incluso, en el campo, de la batalla, los caballeros, pelean mejor juntos, ¿qué ocurre? Nada, él, él mueve su mano, dejo, mi rostro, y se levanta, dando un suspiro, sus ojos, de repente, se ven distantes, y su, y su postura, es rígida, creo, que hemos terminado aquí, ¿verdad? No he terminado con tu maquillaje, espera, ¿por qué siquiera estoy, preocupada por eso? Ya tiene maquillaje otra vez, si notaron antes, no tenía maquillaje, oh, en algunas ocasiones, lo más simple es lo mejor, ¿te gustaría, o te gustaría que me sentara, de nuevo? ¿acaso estoy, estoy siendo, este, me está consintiendo, princesa? No, me retracto, definitivamente acabé, bueno, gracias por tu duro trabajo, al instante, el humor cambia, y eso trae una sonrisa, de nuevo, a ver, y eso, trae una sonrisa, de nuevo, al rostro de karma, por mucho que odia, de hacer esto, tengo que irme, cariño, tengo negocios, en la ciudad, y tengo que patrullar, durante la noche, y probablemente, no te vea, en el resto del día, pero, gracias, él me está agradeciendo, por ponerme el maquillaje, pero si es algo pequeño, de, nada, ya, de hecho, me has agradecido mucho, bueno, eh, puede ser, este, ahora puedo decir, que, estoy lo doble de agradecido, que una persona normal, eso no tiene sentido, es karma, muchas cosas, que él dice, no tiene sentido, y, dejo la habitación, con karma, y, él se va de la taberna, y yo voy a buscar, a Parfait, y a Delora, bien, damas y caballeros, terminamos, con esta parte, de Cinderella, fenómeno, quiero agradecer, a toda la gente, que estuvo, en este directo, y, vamos a mandar saludos, a Ashley Fontanet, a Kumu Giaoi, a Sirena Alada, a Beto Seto, déjenme ver, tengo que agradecer, a más gente, pues hay más gente, que más, que más, que más, que más, no veo nadie más, creo que no hay nadie más, estamos solos, en este mundo, bueno, hay más gente, obviamente, vamos a ver, ah, pues sí, sería todo, por este video, y gracias por acompañarme, no olviden, no olviden, dejar sus comentarios, su pulgar arriba, compartir con sus amigos, y nos veremos, en la próxima parte, de Cinderella, fenómeno, también, si quieren apoyar al canal, ya saben, lo usual, es compartir, comentar, y todo lo demás, y ver las series, ya diferidas, no, pero igual, también pueden ayudar al canal, invitándome un café, pueden hacer un coffee, está en la descripción, de este video, ustedes pueden invitarme, un café, y eso ayudará al canal, en otros aspectos, como música sin copyright, o a veces, comprar alguna otra cosa, que se requiera, para la computadora, o una computadora nueva, eso ya, eso ya será, cuando tengamos, un millón de suscriptores, ajá, entonces, nos vemos en el próximo video, de Cinderella, la fenómeno, soy Nadia Gs, y es todo por mi parte, cuídense mucho, chao, Chau.